Hola chicos, este es Saka, un nuevo episodio de Minecraft, y en este episodio de Minecraft, que no es el episodio, vamos a hacer un PvP, si no saben que es, es un player contra player, un player contra player, que es un... que es un jugador contra un jugador, o sea que te voy a matar, ahorita, ok, todavía no es, creo que vamos a ver aquí, estamos en un mapa, y pues, yo soy el, yo soy este, como tu cabeza, no, pero ya me la voy a llevar, no me la puedo poner, no me la puedo poner, no me la puedo poner, pero que importa, no, no se la puedo poner, no me la puedo poner, no me la puedo poner, ya, ve tu, ve tu, ve tu, ve tu, mete un trato, eso hay al equipo rojo, ahorita aquí hay un slime, ay, yo, es que lo puse en peaceful, por eso, ok, pues, yo digo que vas a agarrar una de las cosas, ¿está encantado o qué? Ah, son los esenciales, Oh yeah, no es lo que hay, esenciales, pero, como tengo modo, esto sería trampa, o sea que no lo voy a hacer. A ver, aquí hay montones de comida. Ay, Dios mío, a él le tocó carne podrida Agarra, agarra un poquito de comida, no agarres todo Yo agarra unas cuantas de habitas Agarra unas cuantas de habitas ¿Ya agarres la comida que necesitas? No ¿Debo agarrar esto? No, más poquita, deja un estar Voy a hacer el juego en... No sé ¿Ya se te hizo noche en la tuya también? Sí Ok, vamos a ver Ya veo a quién es Voy a meter ¡Ah! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! A ver, ¿cómo creen? Y nomás hay una clase, ¿ok? Una de las tres ¿Cómo que la support? A ver, hay support... Ok, yo voy a agarrar la support No sé qué es ¿De las truces? Healer mate, yo voy a ser el mago ¡Bam, bam, 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 bam! ¿Y aquí qué? ¡Bam, bam! Nomás agarras... Nomás es una poción Sí No, 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 no Me meto ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Voy a ser brujo Bueno, ¿cuántas así? ¿No? Sí Ya metí un lugar ¿Cuál es? ¿Qué quieres hacer? Ah, no sé No sé No sé No sé No sé Ok, pues ya Digo, Jack no quiere No sé qué va a ser Ok, pero yo solo estoy averiguando lo que hay Ok, en este episodio nomás vamos a... Vamos a hacer lo que vamos a hacer Y luego, pues en el siguiente episodio vamos a pelear Espero que les haya gustado este episodio Sí, así fue A ver, no sé si les gustó Pero vamos a... Ok, el ají es el que me daría No sé si sí quiero ser más madre Uh, pero prefiero ser un mago ¡Toma, mago! Dale Pero un mago tiene una espada ¿Qué parece? Este Veme ¿Para qué? Ni siquiera mito esto Te voy a pelear desnudo yo, ¿ok? ¿Y aquí cómo vas a...? Ok, ¿estás listo? Solo más una clase Ok, pues eso será todo por hoy chicos Vamos a terminar de hacerlo Y los veo la próxima Adiós